Bueno, pues es innegable que la sequía es un problema nacional y que atañe e incumbe a todos los municipios, independientemente del sitio de España donde te encuentras. Pero en el caso de Almería es una reivindicación histórica de nuestros agricultores que dispusiésemos de un agua de calidad para su regadío y para sus alimentos, que somos la huerta de Europa y alimentamos a cientos de miles de personas. Por eso queremos agradecer a la Junta de Andalucía en este tercer decreto de sequía que acaba de aprobar que haya incluido una de las alegaciones que nosotros presentamos al plan hidrológico que era la inclusión del terciario en la depuradora del bobar y la ampliación del terciario ya existente en nuestra depuradora del tollo. Esto que va a hacer, pues no solo asegurar, como siempre, los 10 hectómetros cúbicos de agua que reciben nuestros agricultores, sino también que esa agua sea de calidad, que ya no lleve otro tratamiento, sino que ya salga para dar regadío y servir para todos los productos de nuestros agricultores y que tengamos siempre una agricultura de calidad. Así que, de nuevo, dar las gracias a la Junta de Andalucía y que la provincia, y en especial la capital, está de enhorabuena.